Caminar en tus zapatos Aunque sea solo un rato para darme cuenta cómo ves la vida Aunque pienses diferente, aún así puedo quererte sin volverme juez de todo lo que opinas Prueba y ya verás Vamos a cantar tu pasamos hoy para que este mundo sea un lugar mejor Desde China hasta Argentina se sabrá que hay un Dios de amor si nos amamos más Luego de andar un rato caminando en tus zapatos me di cuenta lo que puede ser buscado Que en silencio has llorado cuando te deje de lado Puedes darme otra oportunidad y recomenzar Vamos a cantar por más amor Para que este mundo sea un lugar mejor Desde China hasta Argentina se sabrá que hay un Dios de amor si nos amamos más De España hasta Japón De Australia al Ecuador América se unió Para cantarlo París y Nueva York Sao Paulo y Hong Kong El carro y México Van a escucharlo Vamos a cantar tu pasamos hoy para que este mundo sea un lugar mejor Desde China hasta Argentina se sabrá que hay un Dios de amor si nos amamos más Vamos a cantar por más amor Vamos a cantar por más amor Para que este mundo sea un lugar mejor Desde China hasta Argentina se sabrá que hay un Dios de amor si nos amamos más diagrams Ya que hay un Dios de amor Pues que hay un Dios de amor Y aquí hay un Dios de amor Pues que hay un Dios de amor Y aquí hay un Dios de amor De la verdad